El pasado miércoles, la candidata provincial por Alianza para el Progreso, Cecilia García Rodríguez, visitó el comedor popular Madres Unidas del Distrito de Chilca para compartir lo que han denominado dentro del partido como la Sopa de la A o la Sopa del Amor, ya que está hecha de puro corazón de pollo. Anteriormente la candidata ha venido compartiendo este plato con otros comedores populares de la ciudad y esta vez no ha sido la excepción. Esta es la sopita del amor porque la hacemos de puro corazón de pollo. Es la sopa de la A. Los miembros del Comité del Comedor Popular Madres Unidas manifestaron que no han recibido el apoyo suficiente del actual alcalde provincial ni el distrital. En Chilca abandonados por el alcalde. ¿Ah sí? ¿No les están dando sus razones como deberían de ser? A nosotros nos suelta el alcalde de Huancana, la provincia de Huancana. Y cuando fuimos a pedir ayuda a Chilca nos dijeron que no porque ustedes ya tienen quienes apoyan. La candidata Cecilia García Rodríguez ha reafirmado su compromiso con la presidenta y toda la Junta del Comedor Popular para cubrir las necesidades que éstas tengan en una eventual gestión municipal que ella ejerza. Ella seguirá recorriendo varios comedores populares compartiendo la sopa de la A con los beneficiarios. Gracias. Gracias.